Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Ayer hubo una conferencia acerca de Pokémon, una conferencia bastante larga, bastante aburrida, pero que aún y así dijeron varias cosas de interés, hay que decir que Pokémon es poco menos que la hucha de Nintendo, esa vieja confiable a la que siempre puedes deberte, porque es que te va a salvar de cualquier lío, y Pokémon es poco menos que una máquina de hacer dinero. Nintendo, por supuesto, se ha dado cuenta un poco tarde, porque siempre habían vendido maravillosamente bien todos los videojuegos canónicos de Pokémon, pero ahora, más que nunca, es cuando están estrujando lo que es la máquina de hacer billetes. Hacen muy bien, ya que es suya, hacen muy bien. Está siendo un tremendo éxito, un tremendo taquillazo, la película de Detective Pikachu. Y ya, y tiene muy buena pinta, ya Nintendo anoche anunció que va a haber un Detective Pikachu 2 para la Nintendo Switch, únicamente para la Nintendo Switch. Pues bueno, me interesa bastante, porque doy por hecho que va a contar con un gran presupuesto que va a atraer a mucho público, sobre todo, sobre todo, más que por el primer videojuego, por la película, y eso va a contar con mucho mayor presupuesto que la primera parte. Querría yo saber cómo va a ser la estética, porque ya no se trata de un videojuego de 3DS, ya estamos hablando de la Nintendo Switch, así que ya veremos, seguro que va a estar gracioso, se supone que la narrativa, lo que es la historia, se queda esta secuela en donde se quedó, pues al final del primer juego, o donde se quedó el final de la película. Así que, ya lo sabéis, tenemos Detective Pikachu 2, que se lanzará para la Nintendo Switch. No hay fecha, ni nada de eso, pero bueno, a mí me agrada. Seguro que será un videojuego entretenido, todo lo que hace Nintendo, la verdad es que está bastante bien. Bueno, eso fue lo más llamativo en cuanto a videojuegos, ¿vale? Y luego aquí tenemos, lo que yo digo, los ahorros familiares. Si las portátilas en Nintendo ha sido como el salvavidas, esto de... La carta de las portátilas es eso, el de salvarte en el último momento, ¿no? Siempre tienes esa red que te salva la vida. Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, una de las videoconsolas más injustamente olvidadas de la historia de los videojuegos, y eso que vendió mucho. Nintendo DS, 3DS, siempre ha gozado de mucha, ¿no? De mucho interés y de mucho éxito, pero eso, para salvar la vida, para salvar los muebles de batacazos que se ha ido pegando Nintendo en las consolas de sobremesa. Pero Pokémon es otra cosa. Pokémon es ese as que tiene en la manga, no para que te salve la vida, no. Es para contraatacar, es como una especie de... Ahora voy a ganar mucho money. Y fue todo un acontecimiento, ya lo sabéis, en el año 2016, aquel verano que nunca olvidará Nintendo en su historia, uno de los momentos más importantes en la historia de Nintendo. Verano de 2016, ya sabéis, el lanzamiento de Pokémon GO para, increíblemente, no para un dispositivo de Nintendo, sino para los teléfonos móviles. Bueno, eso salvó a la compañía, salvó no de la quiebra, sino de ser una compañía competente, o sea, que sea una serie rival de Microsoft y de Sony, ¿no? O sea, ya se estaba haciendo demasiado pequeña, comparada a la otra, que siempre quiero decir. Les salvó a Pokémon GO, luego han salido, pues, que si Pokémon Sun, que si Pokémon Moon, que si Pokémon Ultra Sun, que si Pokémon Ultra Moon, ahí ya está estrujando, ahí ya está sacando ahí todo el líquido que puede, luego se ha acabado Pokémon Let's Go, siga estrujando la máquina de hacer billetes, este año se va a sacar el gran Pokémon, y luego hay aplicaciones, que me han llamado mucho la atención, y que seguramente le voy a poner el título de este vídeo, pues, lo de Pokémon Sleep, si ya la gente se metía con Nintendo, con lo de los cartones, lo de Nintendo Labo, ya esto de Pokémon Sleep, cuidado que vienen curvas, ¿eh? Que van a saltar muchos memes, van a saltar muchos chistecitos, bueno, esto de Pokémon Sleep, una aplicación que te mide la hora de sueño, la calidad de tus biorritmos, y se supone que a raíz de esos datos, va a afectar en la jugabilidad de Pokémon GO, Pokémon Sleep, en el que va a utilizar, pues, como si fuese un detector tipo Pokémon GO Plus, ¿no? Que te colocaban la pulserita, va un poco como, como el reloj que me regaló María, este, yo me lo pongo, y esto, pues, además de darte la hora y otras muchas cosas, también te mide la hora de sueño, ¿no? Pues, más o menos, va a ser Pokémon Sleep, te pondrán ahí un par de chorradillas, y a sacar billetes, y a sacar billetes, muchos billetes de eso, bueno, la verdad es que ya se especulaba, ¿no? Desde hace años, con esto de que Nintendo estaba como trabajando en programas de calidad de vida, de la salud, que nosotros no entendíamos, de, ¿en qué se va a meter Nintendo? ¿Qué cosas más raras? Y bueno, todo tiene más aceptación, ¿verdad? Si le ponemos como prefijo Pokémon, Pokémon Sleep, Pokémon Cagalera, Pokémon Comer, Pokémon lo que sea, que va a ser, antes lo hacía Nintendo, esto lo ha hecho siempre Nintendo con Mario, ¿no? Yo ya le dediqué un vídeo de, para que un videojuego de Nintendo, tú puedas asegurarte de que va a tener éxito en cualquier género, pues, lo tiene sencillo, vamos, Mario Survival Horror, Mario RPG, que se llama un videojuego así, Mario RPG, el de la Super Nintendo, Mario Plataforma, Mario Shooter, Mario Carrerita, conducción, que es el Mario Kart, Mario, el que se te cura, Mario Furgol, Mario Baloncesto, Mario, lo que tú quieras, ¿no? Esa es la fórmula de Nintendo. Y ahora, y ahora, en vez de a Mario, que ya lo tienen bastante explotadillo, el pobre, como se enteran los de comisiones, ahora era lo de la OGT, me cago en la leche, menos más que Mario todavía no los conoce, porque de que los conozca, no vais a ver un juego de Mario en vuestra vida, macho. Pues nada, sí, Nintendo hacía mano, siempre echaba mano a Mario, para asegurarse unas ventas correctas de un videojuego, ahora es con Pokémon, hacen bien, vale, Pokémon Sleep, para dormir, la verdad es que, es una chorradilla, pero bueno, le han puesto lo de Pokémon, para llamarnos más la atención, bueno, de acuerdo, está bien, suma, no resta. Y luego tenemos, esto sí que me pareció bastante útil, lo de Pokémon Home, una aplicación también para móviles, en donde tú puedes meter, todo lo que es tu registro, de los Pokémon que tienes, en Pokémon GO, o en el Pokémon Let's Go, de la Nintendo Switch, o los que van a estar en el nuevo videojuego de Pokémon. Y entonces así, no tienes, que recoger una y otra vez, los mismos Pokémon, que es una de las lacras, podríamos decir, habrá muchos jugadores de Pokémon que dirán, pero si eso, eso era la gracia. Bueno, es de que cada vez que había un nuevo videojuego de Pokémon, pues tú te tenías que volver a recoger a todos los Pokémon, ¿no? Tenías un poco que empezar de cero, generalmente. Entonces con esto de Pokémon Home, pues nada, no tienes que empezar de cero. Ya se te registra en la aplicación de móvil, te lo detecta, y los que tengas en Pokémon GO, en Pokémon Let's Go, los tendrás en el nuevo videojuego de Pokémon. Bien, une, ¿no? Como esos universos. Eso está bastante bien. Luego, también mostraron otra aplicación, se supone que es un juego para móviles, en donde no han dicho cómo será la jugabilidad, veremos por dónde nos sorprenden, no nos han dicho si será, se llama Pokémon Masters, no sabemos si será la fórmula clásica RPG por turno, no sabemos si será la fórmula esta de Pokémon GO, que es sobre todo por entretenerte, dándote paseos y recogiendo a Pokémon. No sabemos cómo será la jugabilidad, Nintendo no ha dicho nada al respecto, pero sí que han dicho que veremos a muchos entrenadores de la saga Pokémon, que vamos a ver a muchos entrenadores emblemáticos de la saga, así que bueno, en ese sentido, pues una curiosidad, ¿verdad? Pero bueno, lo importante de toda esta noticia, de lo que ha sido esta noche, de Pokémon, es que Nintendo ya se ha dado cuenta, se ha dado cuenta del asunto, por fin se ha dado cuenta, habrá una segunda parte, también en película, de Detective Pikachu, pero ya Nintendo se ha dado cuenta, de que cuando tiene un gran éxito, lo que tiene que hacer es, estrujar la máquina de los billetes al máximo, sabían que tenían, por fin se han dado cuenta, de que tenían un diamante en bruto, y no lo estaban ahí, no se lo estaban puliendo, lo suficientemente bien, aquí señores, ya donde huele un poquillo de dinero, tenemos que sobreexplotarlo, han tardado mucho en darse cuenta, o sea, siempre han vendido de maravilla los Pokémon, a mí me sorprendía, que se esperasen tantos años, para sacar otro y otro, o sea, eso se lo dice Activision, o Electronic Arts, y le entran sarpullidos, con lo de los FIFA, con lo de los Call of Duty, incluso Ubisoft, durante una época, con los Assassin's Creed, entonces ya ha dicho Nintendo, pero Pokémon gano mucha pasta, me parece a mí, que voy a empezar a hacer la fórmula, sí que es cierto, que de la última cosa, que ha lanzado Pokémon, bueno, yo más o menos, cualquiera de ellas la justifico, están bastante bien, menos, la que veo menos justificable, y que me recordó mucho, a lo de Activision, la de Electronic Arts, fue la manera esa, de pasar el cepillo, de Pokémon Ultra Sun, Ultra Sol, y Pokémon Ultra Moon, Ultra Luna, ahí yo creo que ya hay, hay Nintendo, jodidilla, ahí se os ha visto, el plumerillo, pero bueno, en el resto tiene sentido, y nada, con muchas ganas de ver, bueno, esto de Pokémon Sleep, pero sobre todo, con muchas ganas de ver, lo de Detective Pikachu 2, estaría interesante, que utilizasen, lo que es la estética, de los Pokémon, de la película, pero bueno, claro, partiendo de la base, que la primera parte, tiene una estética diferente, pero también, amoldándose a la calidad gráfica, de lo que te puede otorgar, una 3DS, bueno, ya veremos, como resultan los tiros, pero a eso, ante, que quieras que nazca bien, la Nintendo Switch, no solo con el Zelda Breath of the Wild, no, 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 tú tienes que tener, otra serie de acontecimientos, Pokémon Go, fue, que se le apareció la virgen, pero también, ya estaban, anunciando, Pokémon Sun, Pokémon Moon, para, para la 3DS, así que, a la gente, esas cosas les gusta, se ilusionan, y es más fácil, que suelten los billetes, de la cartera, y ahora, lo van a hacer igual, o sea, pues, ante un E3, ante, para que la gente, suelte la cartera, para los videojuegos, que se vienen este verano, para que les sienten muy bien, los videojuegos, que van a presentar, en el E3, pues, dicho Nintendo, os vamos a presentar, todo esto de Pokémon, que siempre es un buen augurio, de un nacimiento, de otra cosa, y, os vamos a hacer, el Pokémon Direct, justo antes, del E3, o sea, el Pokémon Direct, el día 5 de junio, pues, perfecto, para que ya, todo el mundo, tenga, por así decirlo, el ánimo, el ánimo, la ilusión, con Nintendo, muy alta, y así ya, cada pedo, mal tirado, que se tire Nintendo, la gente diga, mmm, que bien huele, take my money, es una vieja estrategia, que siempre suele funcionar, o sea, ante un Pokémon Direct, que seguramente, será muy espectacular, pongan como te pongan, el E3, con otros videojuegos, totalmente distintos, te van a sentar mejor, lo hace bien, lo hace bien Nintendo, en fin, si no es, vosotros que opináis, que, que os parece, toda esta noticia, sobre Pokémon, todas estas nuevas aplicaciones, Detective Pikachu 2, y sobre todo, lo más importante, esta nueva actitud, este cambio, de actitud, de Nintendo, con Pokémon, creéis vosotros, que lo está sobre explotando demasiado, creéis que lo está haciendo, bastante bien, porque, son spin-off, Detective Pikachu, no tiene nada que ver, con, con la saga crónica de Pokémon, lo de Pokémon Let's Go, yo lo vi bien, porque es, un remake, para mí, muy bien hecho, del Pokémon amarillo, muy clásico, aunque la gente, luego se quejase, de que, para atrapar a los Pokémon, era un poco chorra, a mí me gustó, mucho el Pokémon Let's Go, una manera de, de que, una nueva generación, de público, se familiarizase, con lo que es la saga, en fin, un enorme abrazo a todos, que lo paséis, muy bien con los videojuegos, esta noche, por supuesto, directo en Twitch, seguramente, el video de la tarde, será de lo del trailer, de Death Stranding, de Hideo Kojima, nos vamos a reír un rato, juntos, a ver, a ver, a ver, al final, como resulta, están diciendo, que va a dar fecha, a ver si es para finales, de este año, lo estamos esperando, mucho, a ver si es para finales, de este año, y así al menos, pues la Playstation 4, pues bueno, tiene algo en donde agarrarse, y tal, en cuanto a exclusividad, un abrazo a todos, y ya sabéis, Instant Gaming, lo de acá en la descripción, de este vídeo, tenéis el enlace, precios muy, muy atractivos, ya sabéis, Rage 2, Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, Grand Theft Auto 5, vosotros vais buscando, los videojuegos, que más os vayan interesando, los descuentos, que más os vayan, interesando, y nada, que lo paséis muy bien, con los videojuegos, un enorme abrazo, a todos señores, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hombre, a ver si Nintendo, también se da cuenta, de que tiene que explotar, un poquillo más, otras sagas, Nintendo, que sí, que Pokémon, os va a dar, todo el dinero del mundo, pero de verdad, sé que en estos momentos, cualquier saga vuestra, el F-Zero, cojones, es lo que quiero decir, quiero ver ya, el F-Zero, y otros cuantos, hombre, que van a salir, muchos billetes, de ahí, no tengáis miedo, y Sega, cojones, también, Sega, que el Sonic Carrerita, lo está vendiendo, todo, en la Nintendo Switch, Sega, un Golden Axe, para la Nintendo Switch, cualquier cosa, Sega, para la Nintendo Switch, que a un público, muy agradecido, con Sega, lanzad vuestros videojuegos, ahí cojones, y de sagas clásicas, la máquina de hacer dinero, estrujarla, como hace Nintendo, con Pokémon, bien hecho, yo creo que, en este caso, bien hecho, lo pensáis muy bien, con los videojuegos, hasta luego, 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 ¡Gracias! Gracias.